Bueno mi esposa, ¿dónde está mi esposa? Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Aquí está, aquí está Aquí está Tomás ¿Qué parte te olvidó mi cara? ¿Dónde está mi esposo? Mi esposo, ¿dónde está? Aquí, aquí, aquí Está muy gordo Bueno, seguimos con Viene Luz, hermano Si les gusta, güey, ni si no, no, ahí ustedes ¡Dale! ¡Digua Chacuaraguá! ¡Digua Chacuaraguá! ¡Qué malo eres! ¡Digua Chacuaraguá! ¡Digua Chacuaraguá! ¡Digua Chacuá! ¡Nos con crema! ¡Nos con crema! ¡Gắng Solo! ¡ Rubén! ¡Gracias! 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 Guacan, Matías ¡Gracias, Matías! ¡Gracias que ¡Dravo Matías! ¡Gracias! ¡Gracias, Bitch! ¡Quiero Salsaco Todito! PROBABI gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! 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 ¡Permiso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡El atrib trás! ¡El atrib trás! ¡El atrib trás! ¡Yo también! ¡Yo también te quiero! ¡Gracias! 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 ¡Dime! ¡Dime! ¡Felicero! ¡Lingo! ¡Lingo!